Yo he agradecido en mi intervención a todos, especialmente a las fuerzas policiales, su presencia en la reunión de hoy, su implicación, su trabajo y la profesionalidad con la que están llevando a cabo en estos momentos tan dramáticos y tan difíciles su labor. El objetivo o los objetivos son múltiples. Probablemente el más importante, seguro el más importante, es atender a todas las personas que están heridas en diferentes hospitales de Barcelona y otros lugares de Cataluña. También atender a sus familias. Muchas de las personas, como saben, que han fallecido o que están heridas no son españoles, son personas extranjeras. Y desde el punto de vista policial, el objetivo es esclarecer los hechos que se han producido, detener a los criminales a la mayor celeridad posible y tratar de evitar que en el futuro se puedan producir acontecimientos tan tristes y tan dramáticos como los que hemos vivido.